Música Tiempo de ocio en lascuatrosquinas.com Antonio Jesús Palomo, buenas noches Hola de nuevo Hay una forma muy sencilla de enterarse de que es lo que va a pasar hoy mismo dentro de una hora, dentro del próximo fin de semana a través de la sección de ocio de lascuatrosquinas.com Una sección que tiene su paralelismo también con la red social del 20 ya lo saben, en Cuatro Esquinas Antequeras como nos van a poder encontrar en esta otra red social una red social en la que también compartimos pues todas las actividades culturales que se pueden ver en ocio.lascuatrosquinas.com una web Cristóbal que se puede también entrar a través de lascuatrosquinas.com y en la que vamos a poder tener acceso a la agenda al calendar cultural con todas las actividades y exposiciones que se pueden desarrollar van a poder ver los principales conciertos la cartelera de cine, algunas de las exposiciones y también las ofertas de ocio para el tiempo libre en los comercios de la comarca norte de Málaga pero también Cristóbal vamos a tener la posibilidad de leer el periódico y ver la revista para cuando no seamos que hacer en el tiempo libre a través de esta web ocio.lascuatrosquinas.com Bueno pues ahí lo están viendo y si lo que quieren es enterarse de cuáles son las actividades previstas para este fin de semana clican en el botón agenda y tienen la opción muy rápidamente de pues ver en cualquier momento del día a un Antonio Jesús Palomo un pequeñito en el móvil que le cuenta la agenda actividad tras actividad propuestas de ocio como por ejemplo la de Victoria García de Sonditur o todas las iniciativas que se ponen en práctica pues precisamente se las damos a conocer por si les pueden venir bien cara a organizar su agenda del fin de semana Antonio, la sección de ocio de lascuatrosquinas.com importantísima para que la gente la tenga pues muy presente en su día a día Y si aún no saben qué hacer qué mejor que descubrir los diferentes pueblos de nuestra provincia de Málaga Hoy seguimos por la letra A Llegamos a Algatocín en un municipio donde la ermita y el mirador del genal son de visita imprescindible Algatocín también es conocido por su embutido chacina y productos cárnicos que se pueden comprar en las tiendas del pueblo Es un municipio que forma parte en este caso si la semana pasada estábamos en la exarquía hoy nos desplazamos hasta la comarca de la serranía de Ronda Vamos a descubrir este municipio malagueño que lleva por nombre Algatocín Pues vamos a conocerlo Blanco trazado en el verdor del campo en la comarca serranía de Ronda casco urbano tomado por una exuberante vegetación callejuelas empedradas angostos corredores con aires moriscos sucesión de viviendas humildes y nobles magnífico mirador a las montañas de la serranía es la ermita del Calvario y la iglesia de la Virgen del Rosario depositaria de un rico patrimonio artístico boscoso paraje donde recrearse impulsor del turismo rural en sus rústicas y confortables instalaciones Algatocín Verde manantial de luz Algatocín Algatocín